El 26 de junio, amigo televidente, se va a conocer la sentencia en el caso de su esposo. Esa es la fecha que está establecida por el juez Castel para la sentencia. Ustedes o la defensa presentó en su momento al juez Castel que se diera una prórroga, la cual no la aceptó, aun cuando la fiscalía de Estados Unidos, abogada, había dado el beneplácito para esta prórroga. Es decir, se mantiene la fecha 26 de junio. Se mantiene y, en efecto, la parte de la defensa, la abogada Sabrina Shroff, presentó en dos ocasiones la solicitud para que se pudiera extender un tiempo más la sentencia. Pero entiendo yo que aquí hay un mensaje que quieren mandar el gobierno de los Estados Unidos, porque si usted lo revisa, el día 25 de junio va a emitirse la sentencia por el mismo juez para el señor Juan Carlos Bonilla. Y luego entiendo que el mismo 26 se va a emitir una sentencia, en otro caso que no tiene nada que ver con Juan Orlando, que es el caso del señor García Luna de México. Entonces, pienso yo que por ahí viene un mensaje a los países de Latinoamérica de que hay que tener mucho cuidado con la forma en cómo se enfrenta el crimen organizado, porque en el caso de mi esposo, por eso es que él está allá, por haber enfrentado el crimen organizado, por haber combatido a los narcotraficantes. Y ese mensaje entre líneas, ¿qué va incluido, cree usted, explícitamente a los gobernantes de Latinoamérica y el mundo? Yo lo dije el día que conocimos el veredicto, este era un mensaje desafortunadamente negativo para cada mandatario a nivel de la región, de que debe ser muy cuidadoso en identificar quiénes son sus aliados en el combate al crimen organizado y en este caso Juan Orlando lo dio todo, lo enfrentó con todo, recuperó la paz y la seguridad en nuestro país, desarticuló a la mayoría de los carteles de narcotráfico en Honduras que estaban en aquel momento operando impunemente, él puso orden, pero hacer eso junto con otras causas que hemos consultado, que hemos analizado junto con expertos en el tema, son los que hoy tienen allá. El expresidente Juan Orlando Hernández, en el momento que recibió de parte del jurado y también del juez Caste la notificación de culpabilidad, ¿inmediatamente se comunicó con usted la abogada? ¿Inmediatamente tuvo usted de parte de él o de parte de los abogados las primeras impresiones? ¿Cuáles fueron las primeras impresiones, las primeras palabras que surgieron? Mire, lo primero que Juan Orlando nos dijo a través de mis hermanas que estaban ese día acompañándolo fue díganle al mundo que soy inocente, porque en efecto él es inocente. Este veredicto se basó de culpabilidad, se basó prácticamente en chismes, en lo que se conoce en Estados Unidos como hearsay, que son chismes, rumores, donde un testigo dijo que había escuchado de otra persona que le había dicho, que le había comentado, no hubo una prueba científica, a pesar de que en el sistema judicial se supone, de Estados Unidos se supone que se privilegia la prueba científica, pero contra Juan Orlando no hubo ninguna grabación, no hubo ningún video, no vieron fotografías que lo implicaran, no vieron registros bancarios, no hubo absolutamente nada que no fuera la declaración de asesinos y narcotraficantes confesos. Entonces uno se pregunta, en un sistema donde se supone que tienen los mejores sistemas de inteligencia, no hubo una prueba que pudiera inculparlo, porque no existe, porque no la hay, porque lo que sí existe y lo que no pudimos ver en ese proceso fue toda la información clasificada donde se podía acreditar todo el trabajo conjunto, todos los desafíos que de manera conjunta se enfrentaron entre el gobierno de Honduras y el gobierno de los Estados Unidos para combatir la criminalidad organizada con resultados que fueron celebrados a nivel nacional. Yo dentro de la presentación, por ejemplo, que mandé, traigo una fotografía que es muy importante, donde aparece Juan Orlando en una reunión en la agencia, en la CIA específicamente, una invitación que le hicieron a ir a visitar la agencia, en este caso una invitación muy importante, porque no es a cualquier persona que lo llevan a Langley, Virginia, a la CIA, para poder hablar sobre temas de seguridad nacional entre el gobierno de Honduras y el gobierno de los Estados Unidos. Eso le demuestra el nivel de confianza que había en la gestión y en Juan Orlando como gobernante de Honduras. Luego vino una situación que para mí tiene que ver mucho con la persecución política, donde comenzó a cambiar esta narrativa y donde terminó privilegiándose y creyendo de parte de algunos agentes y de parte de algunos fiscales la narrativa de asesinos confesos para poder perseguir a un hombre inocente. ¿Qué lograron con ello? Primero desmotivar la persecución del crimen de narcotráfico en la región centroamericana. Hoy hemos visto recientemente dos informes de este medio que se llama Inside Crime, donde dice cómo ha disminuido la incautación de drogas en el país, cómo ha disminuido el trabajo de la destrucción de pistas clandestinas en Honduras. Eso le demuestra que no está haciendo el mismo trabajo efectivo de poder detener el tránsito de drogas que tanta muerte provocó en el país, que tanta violencia. Hoy vemos a Honduras nuevamente con altos índices de inseguridad y en su mayoría producto precisamente de esta situación que vivimos. Tal vez, Giuseppe, por favor nos ubica la fotografía para que la pongamos en pantalla, porque entonces esto me obliga a preguntarle a usted, abogada, por qué quedó solo el expresidente Juan Orlando Hernández, por qué se le dio la espalda entonces de parte de estos organismos que, de Estados Unidos, de estas agencias que combaten la narcoactividad en toda la región y en todo el mundo, y esto, ¿qué sospechas le trae a usted? Mire, nosotros hemos consultado con expertos, hemos hablado con personas que conocen a profundidad el tema. Yo estoy segura, Ramón, que si yo le pidiera, o usted le pidiera, o cualquier hondureño, a todos los exfuncionarios que elaboraron con Juan Orlando en materia de seguridad, estoy hablando de cada uno de los generales que estuvieron a su lado en las Fuerzas Armadas, de la misma policía, de los más altos funcionarios, en ningún momento, jamás, Juan Orlando les pidió hacer algo fuera del marco de la ley. Todas sus actuaciones estaban enmarcadas en la ley, con excelentes resultados. Entonces, ¿por qué? ¿Qué pasa? Dice una persona, y es algo que realmente tiene lógica, dice, nada se mueve a menos que alguien lo empuje. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Y eso es lo que yo me he dado a la tarea de analizar junto con expertos, de consultar opiniones de diferentes personas, cuáles son las causas verdaderas, no las aparentes, porque lo que construyeron fue una narrativa donde tratan de inculpar a mi esposo como narcotraficante, y Honduras hoy sabe que no lo es. Si hay un resultado concreto después de ese juicio injusto, donde a Juan Orlando se le dejó en indefensión, es que el pueblo hondureño sabe la injusticia y sabe que no se le logró probar absolutamente nada. Es más, en nuestro sistema eso jamás hubiera pasado, jamás se le hubiera acusado, porque no hay ninguna evidencia real, directa, que lo relacione a él con toda esa trama que trataron de hacer. Pero entonces, ¿por qué? Eso es lo que yo me he preguntado, y eso es lo que ha estado en nuestro pensamiento. ¿Qué pasó? ¿Por qué a un hombre que lo que demostró fueron buenos resultados, nos hemos metido a hacer una investigación profunda de todas las opiniones que virtieron, por ejemplo, los comandantes del Comando Sur, el General Kelly, el General Tidcourt, y otros más que estuvieron, el General Foller, y todos hablaban de la excelente relación. O sea, le hablo del Comando Sur, ¿por qué? Porque ellos son los que están en la región, combatiendo, ellos son los encargados de ver las trazas del crimen organizado, de las avionetas, de hacer todos los montajes, junto con la Fuerza de Tarea Bravo, que está aquí en Palmerola, y un trabajo conjunto con diferentes agencias. En todas esas participaba el gobierno de Juan Orlando, habían reuniones con los diferentes funcionarios del gobierno de los Estados Unidos, tanto en Honduras como fuera de Honduras en Estados Unidos, para poder definir una ruta de combate. ¿Qué pasó? Número uno, de lo que yo he recabado, de esa información, de cuáles podrían ser, me dicen los expertos, esas causas reales por las que Juan Orlando está allá. Número uno, se aprobó una ley que fue la ley de espacios aéreos, de la soberanía de espacios aéreos. Y a raíz de esa ley, Juan Orlando recibió la visita de altos funcionarios, tanto del gobierno de Estados Unidos como de algunas agencias, donde le pidieron en aquel momento que no aprobara esa ley o que no se pusiera en funcionamiento, porque decían que dentro de esos vuelos venían agentes de la DEA que venían resguardando, protegiendo o estudiando, qué sé yo, el tráfico de drogas en la región. Juan Orlando les dijo que para Honduras, en aquel momento, hablo del año 2014, cuando Honduras estaba catalogado como el país más violento del mundo en una situación donde no había guerra. San Pedro Sur y Tegucigalpa eran las ciudades más violentas. Y se había identificado que el 80 o el 90% de la criminalidad respondía precisamente a las bandas organizadas de narcotráfico que operaban impunemente. Después de que comenzó a implementarse esta ley, disminuyó sustancialmente. También tengo en la presentación algunas de las trazas que demuestran cómo Honduras dejó de ser el país por donde transitaba la droga. Entonces, la aprobación de esta ley no fue del agrado de algunas agencias del gobierno de los Estados Unidos y le pidieron a Juan Orlando que no la aprobara. Él les dijo que era un tema de seguridad nacional porque para Honduras era un tema de violencia y para Estados Unidos era un tema de salud. Pero él debía de proteger la vida de los hondureños ante toda la criminalidad que en aquel momento se daba. Eso fue uno de los temas. El segundo también me han comentado, todo puede ser el hecho de que él directamente asumiera esta responsabilidad y que se aplicaran medidas importantes como por ejemplo dotar al gobierno en aquel entonces al estado de Honduras con tecnología como los radares que se adquirieron de parte de Israel, como la tecnología para las escuchas telefónicas que también se adquirieron del gobierno de Israel. Todo esto le daba capacidades al gobierno hondureño para poder también defenderse en este tema. Recuerde que cuando se aprueba la ley de espacios aéreos Estados Unidos suspende por un tiempo la información de los radares. Los radares siempre han sido manejados en aquel momento por Estados Unidos hasta en el año 2015 cuando Honduras adquiere su propia tecnología. Otro tema que no puedo dejar de mencionar como parte de lo que se me ha informado que pudiera ser una de las causas es la construcción del aeropuerto internacional de Palmerola. Cuando Palmerola dejó de ser una base militar cerrada a convertirse en un aeropuerto civil. Eso trajo incomodidad también por tratarse de un tema de seguridad nacional. Esas son algunas de las causas que me han sido informadas. Y por supuesto los narcotraficantes aprovecharon este esquema para poder trapar su propia venganza y construir una narrativa. Desde cierto momento en adelante se ve cómo son adiestrados, cómo son entrenados para que ellos comiencen a hablar de Juan Orlando a quererlo relacionar sin que tengan ninguna prueba. En todo el proceso ellos lo que adujeron es que no tenían nada que pudiera comprobar sus declaraciones. Todo se basó entonces en la palabra de hombres que han sido violentos, que han sido mentirosos por naturaleza, psicópatas, asesinos, dedicados pues a traficar con drogas. Y esa fue la base con la que sustentaron estas acusaciones.